¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es día 31. ¡Qué poquito ya queda para pesarnos! Esto es el desayuno. Hoy voy a desayunar dos naranjas. Es que las naranjas por yogurt o la leche desnatada o el café, ¿vale? Son los vídeos un poquito repetidos, pero es que es como más se pierde, ¿vale? Y si queréis un cachito de pan, pues comes un trocito de pan, que se esté sintiendo un poquito malamente, que necesite hidrato de carbono, que come un poquito de pasta. También, al mediodía, un poquito de pasta. Una liñadita, que también está muy bueno, o fideos, ¿sabéis? Cosas así. Y yo lo que voy a desayunar va a ser las dos naranjas, ¿vale? Que quiera lo que he dicho, que se lo tome, ¿vale? Y que vamos muy bien. Y mañana ya llega el día del peso. Mañana nos vamos a pesar. Vamos a ver cuánto hemos perdido en el primer mes. Estoy deseando de pesarme. Pues nada, pues a seguir para adelante con el reto. Mucho ejercicio. Y para adelante. Que no olvidaros de nunca quitaros, ¿eh? Yo siempre os doy ánimo, cojalí el que no os quitéis. Siempre os estoy diciendo porque os vais a alegrar muchísimo. Venga, un saludo y a por el reto que se va a conseguir. Le vamos a poner hasta el hombro a nuestra dieta. La dieta reto. Venga, saludo.